que tenemos un duda existencial cuando te ponen el pulpo a la brasa o el pulpo a la gallega en los sitios solamente te ponen las patas ¿qué hacen con la cabeza? ¿eso se tira? que desperdicio, ¿no? ajá, pues me he informado y la cabeza se puede cocinar y comer pero hay que limpiarla bien porque dentro están las vísceras y los excrementos es un animal que tiene la cabeza llena de mierda vamos a verlo no, esa foto no la del pulpo la siguiente va, hombre, va todo el mundo sabe como tiene la cabeza un pulpo es igual, es como una bolsa de basura llena de caca y dos ojos chiquitillos y medio cerrados va, hombre que se ha entendido el chiste, compañero se ha entendido el chiste